Leandro Emede cuenta los detalles sobre el último video de Laura Pausini. Leandro Emede es director del audiovisual, en un contacto desde Miami. El director argentino, Leandro Emede, ofreció los detalles del video de Clip E. S.T.A. A.T., último sencillo de la cantante Laura Pausini. Lea también, MiSurf Venezuela cerrará temporada de casting el 20 de junio. Ella es muy exigente y sabe muy bien lo que quiere transmitir en un videoclip pero al mismo tiempo da Mucha libertad, es muy bueno trabajar con ella, precisó el realizador sobre la cantante italiana. Vea la entrevista aquí, a continuación el audiovisual. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.